Este próximo domingo comienza la pelota. Por fin tenemos, vamos a tener un respiro, ¿verdad que sí? De la política. De la política no creo, no creo. No. Siguen los acontecimientos políticos llenando las principales páginas de los periódicos, los digitales, los programas de radio y televisión, redes sociales, absolutamente todo el mundo. Y las conversaciones en las esquinas, en los carros de concho, en las reuniones, en las comidas, en todo el quehacer diario. La gente está en política, está en algoritmo. La gente que no sabía lo que era eso, buscó la descripción inmediatamente. Ya sabe lo que es. La gente no está en política, la gente está en el tema del supuesto y alegado fraude que hubo en las elecciones primarias en el voto presidencial del PLD entre Gonzalo Castillo y Lionel Fernández. Entonces, en eso es que estamos, ese es el tema del momento y... Con tantos problemas que tiene este país. Pero David, espérate. Con la prima del dólar galopando rumbo a 55. Pero no me les reste méritos, o sea, a este tema. No me les reste importancia a este tema porque acuérdate, acuérdate. ¿Tú sabes cuántos millones estamos pagando nosotros los ciudadanos por esas elecciones? Como 2.100 millones de pesos. Oye, un poquito más, un poquito más arriba. Entonces, ¿la Junta nos debe una explicación a nosotros? Como ciudadanos. Claro. Como gente que paga el sueldo, el buen sueldo que ellos ganan. Aparte de que la Junta le debe una respuesta, una explicación, una aclaración a Lionel Fernández que estuvo compitiendo con Gonzalo Castillo. Y a Gonzalo Castillo también porque está en entredicho su triunfo. También, exactamente. Claro. Claro.